¡Sigue! ¡Sigue! ¡De gran despegue! ¡Fusical! Y como dice todo, a ver... Un vaso de cerveza vamos tomando Cuando esta chica pasó por mi lado Paso de cerveza vamos tomando Cuando esta chica pasó por mi lado Con la pieza la vi bailar Todo el mundo la miraba, todo el mundo la deseaba Tan sensual ella coqueteaba Con su mirada ella me miraba ¡Esa mujer! ¡Esa mujer! A todo el mundo hizo enloquecer ¡Esa mujer! ¡Esa mujer! Si no me encuentras se robó mi querer ¡Esa mujer! ¡Esa mujer! A todo el mundo hizo enloquecer ¡Esa mujer! ¡Esa mujer! Si no me encuentras se robó mi querer Y con las palmas de arriba ¡Y las palmas! ¡Arriba, arriba! ¡Sue! ¡Vamos con las palmas! ¡Las palmas! ¡Las palmas! Porque esto es... ¡El gran despegue! ¡Fusical! Y dice... ¡Renco! Para la gente de Vicuña Y tú Para los hijos Para Ferralillo Con amor El gran despegue musical Oye Dice... Esa mujer, esa mujer A todo el mundo es de enroquecer Esa mujer, esa mujer A todo el mundo es de enroquecer Esa mujer, esa mujer A todo el mundo es de enroquecer Esa mujer, esa mujer A todo el mundo es de enroquecer Esa mujer, esa mujer A todo el mundo es de enroquecer A todo el mundo es de enroquecer Esa mujer, esa mujer A todo el mundo es de enroquecer ¡Ay, no, no! ¡Amor! ¡Trimente, eh! ¡Amor, sí! ¡Con sabor! Ahí nomás, chicos, ahí nomás, pasen a refrescar sus dos. Seguimos invitando, seguimos invitando a todas las chicas y a todos los chicos que están afuera, por supuesto. ¡Y dos arriba! ¡Ay, qué rico, ¿no? Porque comienza Arrasando. ¡El gran despliegue musical! ¡Oye! ¡Woo! ¡Dos! ¡Dice! Con ojos claros que no me canso de mirar, con tus labios rojos que yo quiero besar. Mi vida no es vida, siento a mi lado ya no estás, con tus labios rojos que yo quiero besar. ¿Qué será? Que no podré arrancarte de mi vida. Lo que será que no podré arrancarte de mi vida. ¡Dice! Te amo, te amo, te amo, yo siempre te amaré, aunque tú me hayas traicionado, yo nunca te olvidaré. Te amo, te amo, yo siempre te amaré, aunque tú me hayas traicionado, yo nunca te olvidaré. ¡Arriba, arriba! ¡Saltando, saltando, 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 saltando! ¡Y el grito, el grito, el grito! ¡Me lo quiero, me lo quiero! ¡Muy! Y desde el eterno cielo azul, llega el gran despegue musical, con sabor y vino a sus mamás igualados. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Te amo, te amo, te amo, yo siempre te amaré, aunque tú me hayas traicionado, yo nunca te olvidaré. Te amo, te amo, te amo, yo siempre te amaré, aunque tú me hayas traicionado, yo nunca te olvidaré. Te amo, te amo, yo siempre te amaré, aunque tú me hayas traicionado, yo nunca te olvidaré. Te amo, te amo, yo siempre te amaré, aunque tú me hayas traicionado, yo nunca te olvidaré. Y vacila, vacila, con las chingas, con las palmas, arriba, arriba ¡Ay qué rico! Báilalo, báilalo Y todo con las palmas, arriba Vamos con las palmas, con las palmas Palmas arriba esas palmas Que suene, que suene Palmas arriba esas palmas Pero que suene, que suene, que suene ¿Dónde están los chicos de No Urde Salones? No Urde, los chicos de Peradillo Pojitos De Vicuña Cari y Casa Lleguitas El asentamiento también Para todos ustedes Esto es el grupo El Grande Espíritu Musical ¿Cómo dicen? Y esto es el éxito Que consagró al Grande Espíritu Musical ¡Vamos arriba! ¡A doerse! ¡Eso es! ¡Para toda la China! Esa noche es de fiesta No te puedes quedar Hay que venir a bailar Hay que venir a bailar Todo baila, se divierte Las manos levantan ¡Balmas todos palmas! Esa noche es de moda No te puedes quedar Hay que venir a saltar Conmigo ¡Salta, salta, salta! Y ahora Todos a gritar Que siga, que siga El Grande Espíritu Musical ¿Cómo es? El pasito del despegue ¿Cómo dice? ¡Muévete así! ¡Uh! ¡Claro que sí! ¡Sual! ¿Y cómo dice? Queremos escuchar el grito de la chica De la chica soltero ¡Gritando! ¡Gritando! Escuchen el silbido de los chicos De los chicos del baile Queremos escuchar el grito de la chica De la chica soltera Escuchen el silbido de los chicos De los chicos del baile ¡Y todo! ¡Eso, esto, esto es! ¡Eso, esto, esto es! ¡Eso, esto, esto, esto es! ¡Eso, esto, esto es! ¡Baila, baila, baila! ¿Y cómo dice? ¡Eso, esto es! ¡Eso, esto es! ¡Baila, baila! ¡Claro que sí! ¡Eso, esto es! Esta noche es de pieza No te puedes quedar Quien venir a bailar ¡Oye, venir a bailar! Todos bailan Se divierten Las manos levantan ¡Falma, todo, forma! Y esta noche es de moda No te puedes quedar Y venir a saltar Conmigo ¡Salta, salta, salta! Y ahora Todos a guitarra Que siga, que siga El grande pegue musical ¡Baila, baila, 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 De los chicos del baile Queremos escuchar el rito de la chica De la chica soltera Escuchen el rito de los chicos De los chicos del baile ¡Y la cuarta! ¡Arriba, arriba! ¡Sois! ¡Judice! ¡Muévete así! ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué rico!